El King, baby Y ecos del EC Desde Progreso, Yucatán Los featuring Para ti, la última canción que te dedicará El corazón herido que hiciste llorar Fue el hombre que luchó por ti, que despreciaste Me lo valoraste Para ti, el amor que te trajo Siempre te da igual Sabiendo que te amaba como a nadie más Pedí mi vida entera y tú la besosaste Mi amor dañaste Después de tantos momentos compartidos Esta es la última canción que te dedico No me pidas que tampoco sea tu amigo Porque tú te quedarás ahí en el olvido Yo sé que fui un estúpido al creerte Y más cuando me juraste amor por siempre Me di cuenta que corazón tú no tienes Porque para ti solo era un juguete Y de pensar que era bonita nuestra historia Pero las palabras fueron las que sobran Yo sé que tú eres feliz ahora Mientras yo aquí admito mi derrota Muchos besos, muchos abrazos Muchos besos, muchos abrazos Tantos te quiero, tantos te amo ¿Quién diría que sirva hacer tanto daño? Pero tú y todo eso ya son parte del pasado Para ti, la última canción que te dedicará El corazón herido que hiciste llorar Fue el hombre que luchó por ti Que despreciaste, lo valoraste Para ti, el amor que te tengo siempre te da igual Sabiendo que te amaba como a nadie más Te di mi vida entera y tú la ves No se hace, mi amor de mí hace Te di mi corazón para que lo cuidaras Quería volar contigo y me cortaste las alas Fue injusto el dolor que me causaste Si tu intención era herirme De verdad que lo lograste Llegaste y te marchaste Destruyendo mis sueños No entiendo por qué Si yo siempre fui muy bueno Me dijiste que yo era el amor de tu vida Te creí como un tonto sin saber que me metías A mi espalda te reías De frente eras cariñosa Eres un horrible cactus Con la apariencia de una rosa Aléjate de mí Por favor te lo suplico Esta es la última canción que te le digo Chico Es el scrap Ajá Ed Kim Ecos del escenario Street Beats King Freckles Los featurings El ap Hernández Lamento Sonido Los 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 Gracias.